Producción Escutiérrez Producción Escutiérrez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Producciones Gutiérrez Producciones Gutiérrez Gutiérrez ¡Gracias! 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 Como quiera, 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 siempre tiene esta patrón Tornada, torna, en la noche no dime que ya vengo, la otra vez no voy pensando Tornada, y esta situación, torna, cuando ya se va, cuando Puesto me paga, cuando no, para que retratar Mamá, que no digo una vez, y no no tengo nada de ser Y ahora voy a ir y estoy moviendo en tu cara Tornada, como quiera, 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 siempre tiene esta patrón Tornada, torna, en la noche no me voy pensando Tornada, y esta situación, torna, cuando ya se va, cuando Puesto me paga, cuando, por que retratar Mamá, que no digo una vez, y no tengo nada de ser Producciones Gutiérrez Producciones Gutiérrez Gutiérrez Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Tornada, y esta situación, torna, en la noche no me voy pensando ¡Suscríbete al canal! 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 Gutiérrez Tierres 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 Police Água y 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